Triste realidad, Yalitza Aparicio va a terapia para sobreponerse a las críticas. Me gusta hablar frente a cámaras, no me gusta hablar con personas que no conozco. Se decía la invencible, pero finalmente acude al psicólogo, no lo creerás. Que era lo que él quería detectar realmente, como esas emociones. Pero los ojos y el rostro realmente cambian y es algo que él me dijo y... Para nadie es un secreto que Yalitza Aparicio ha pasado por mucho en muy poco tiempo. Luego de su descubrimiento por Alfonso Cuarón y el éxito que tuvo en la gran pantalla que la hizo además acreedora a una nominación al premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Así como también al premio Ariel y este boom mediático que ella ha tenido en los últimos años. Algo que definitivamente puede crear un desbalance en la vida de cualquiera. Pero a pesar de que Yalitza se ha mostrado como una mujer fuerte que no se dejaba afectar por nada ni nadie. Al final Aparicio estuvo revelando que con todo este revuelo en su carrera, lo que más le ocupa en estos momentos es su salud mental. Por lo que se apoya entonces de la terapia como su mejor aliado para no perder el piso en esta aventura que comenzó con la multipremiada película que la llevó a tener fama internacional. Y es que Yalitza Aparicio asegura que el camino para todos los lujos que la rodean actualmente fue definitivamente un camino espinoso. Y aunque se sentía invencible, resalta entonces que tuvo que pedir ayuda para salir del hoyo en el que se encontraba y por eso acude a terapia. Creo que en el momento en el que estoy ya he asimilado muchas cosas. Ustedes fueron testigos de lo que viví cuando comencé en este medio. Y es que Yalitza enfatizó en la urgencia de poner atención en tener una mente sana. Y aseguró que día a día no hay gente buena ni mala, sino simplemente hay personas que están faltas de comprensión y de apoyo. Para mí el psicólogo es parte fundamental de nuestra vida. Hay muchas cosas que tenemos que entender. Se supo entonces recientemente que Yalitza Aparicio se encuentra entonces aprovechando el soporte de la terapia. Algo que ella asegura que le funciona como una especie de bálsamo para superar estos sentimientos que son difíciles. Pero a veces tienes problemas sentimentales, emocionales y no acudes nunca a buscar un apoyo. Y es que para Aparicio es muy importante buscar sostén y apoyo, más aún con el conocimiento de que en México no se cuenta realmente con las instancias pertinentes que te puedan ofrecer una ayuda adecuada en casos difíciles. Es por eso entonces que esta reconocida actriz recomienda la terapia psicológica para poder lidiar con el éxito y todo lo que el éxito realmente implica, pues después de su debut en la cinta Roma, esta ganadora de muchos premios ha acaparado los titulares y se encuentra en el ojo del huracán cada vez que hace algún tipo de acción o declaración pues justamente muchas personas se encargan de criticarla. Pero además si hay algo que hay que resaltar de esta queridísima actriz es que ella ha logrado mantener la humildad porque además reconoce que su fama no ha sido solo mérito de ella. Ella asegura que siempre ha ido aprendiendo cosas nuevas y que las cosas además no se logran sola. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.